Así mismo es lo que están manejando ya los legisladores, principalmente aquí en la Cámara de Senadores. Acá, si esto se destraba en la Cámara de Diputados y finalmente hay votos para enjuiciar políticamente a Sandra Quiñones, Cámara de Senadores habría votos, ellos sabemos que actúan como Cámara, en este caso como jueces, y habría votos para finalmente la destitución vía juicio político de Sandra Quiñones por mal desempeño en sus funciones. Pero ¿qué es lo que ahora se está manejando también en filas del Senado? Es la maniobra que están gestando en estos momentos entre la fiscal general del Estado y el expresidente de la República, Horacio Cártez, porque temen que el Estados Unidos de América solicite finalmente la extradición de Horacio Cártez. Entonces, se aguarda que en las próximas horas o en los próximos días salga una, sorpresivamente, imputación. La fiscalía nunca hace caso o hace caso omiso a los casos que involucran a Horacio Cártez, sin embargo, sorpresivamente podría salir una imputación. ¿Qué es lo que se va a lograr con esto? Es que Estados Unidos no pueda extraditar al compatriota, porque cualquier paraguayo que tenga una causa abierta de investigación no va a poder finalmente ser extraditado a ningún otro país para enfrentar los cargos con los cuales ellos lo estarían acusando. Esta sería una estrategia que ahora están diciendo los senadores, esto se está manejando, cuidado con esto, porque podría salir la imputación para Horacio Cártez. Esa sería la siguiente jugarreta política judicial que se podría dar y seríamos testigos seguramente. Escuchemos lo que decía Enrique Salín Buzarki, también se despedía en el mismo sentido y decía Sicto Pereira. Ojo, nosotros ya sabemos qué maniobra van a tener, pero escuchemos lo que decía Enrique Salín Buzarki sobre esto. Una extradición se puede dar porque hay que mirar cuál de los procesos es el proceso más avanzado. Entonces el caso que un particular o quien sea sea extraditado, primero va y cumple sus penas en un país y después completa su pena en otro país o en otro país. Así funciona el sistema. Lo que hay que entender es que el sistema americano funciona exactamente al revés al sistema paraguayo. En Paraguay, por ejemplo, te imputan primero, luego te investigan. En los Estados Unidos, cuando te denuncian, si la embajada te denunció, quiere decir que ya te investigó todo. Quiere decir eso que hace 10 años como mínimo le vienen investigando al señor Cártez. O sea, no es que ellos tiran nomás una denuncia. No. Yo estoy seguro que hay una carpeta fiscal en los Estados Unidos.